Con la diva de los noventas, además, una supermodelo que hizo todo, hizo televisión, hizo comerciales, calendarios, póster, uff, todo. Y terminó, pues, obviamente, como la gente que tiene belleza y talento juntos, conduciendo su propio espacio al sexto día, hasta que apareció la otra. Mónica Cabrejos, y con tu respuesta, bueno... No, hablar de ella para mí es como que tiene que ver ella acá, no tiene nada que ver, no te ha quitado nada. Y me parece una capa con su chamba y todo, no me ha quitado nada. Cero Roche con Mónica. Totalmente. Qué bueno que lo digas, ¿ah? Pero siempre lo he dicho, nunca he dicho lo contrario. Ok, muy bien. Nunca he dicho lo contrario, aquel Roche no es con ella, para nada. Aquel Roche es con los directivos. Claro, con esa señora que ha sido una usuraza conmigo, y además el canal, me extraña que el canal no me lo haya dicho, que es más, me llamaron a contarme la situación una semana antes, cuando yo estaba en el norte, y me recontra aseguraron que yo seguía. ¿Quién se va a cambiar, Olenquita? No sé qué. Es más, yo creo que ni el canal sabía. Oye, pero... En Panamericana. En Panamericana. Pero yo sé, por fuente, desde ahí adentro, que el equipo sí sabía, mi gente. Sí. Eso sí me parece. Claro. Muy malo. Es un poco como que te queda un vacío, ¿no? En el corazón. Yo no hubiese actuado así. Y quizás Mónica solo se equivoca en una cosa, porque, ok, tú si ves una línea editorial, la señora, dueña de la productora, no sé qué tan poderosa puede ser, pero una tiene algo, tú tienes que dar una imagen. Así es. Más aún, si eres una mujer madura, una comunicadora, una periodista. Así es, sí, sí. Sensatez. Al final, los platos rotos los paga la que da la cara. Así es. Ella no tiene la culpa en nada. Uno, claro. Claro. Es uno el que sale en pantalla. Es uno el que sale en pantalla. Yo hubiese dicho, sorry, Mónica no va a estar mal, es un cambio, se le agradece al público, ahora espero que me quema. O sea, entiendes, das una explicación. O sea, han hecho como, o sea, la gente del sexto día, han pensado que al sexto día lo veían cuatro gatos y esos cuatro gatos eran tontos. Ni cuatro gatos veían al sexto día y ninguno es tonto. Así es. Ahí tienen la respuesta. Lo que pasa es que no puedes subestimar al televidente. No pueden, claro. No puedes hacer eso. No puede faltar el respeto. Así es. Sácame, ok, chao. Mira, Mónica, un beso, le daba yo la bendición. Y a mí mi plata y me voy. Y me voy, claro, y punto. ¿Qué importa? Claro, claro, claro. Claro, pero es la manera, entonces, eso que sirva de periódica al público, no se le puede engañar. Tú sabes que en la tele no puedes engañar del todo, se te nota. No, no podemos. Mira, yo me quedé sorprendida, dije, bueno, ya salí y en eso las redes empezó, yo no he hablado, yo me he pasado como cuatro días sin contestar ni llamada ni nada. Yo veía, yo leía la gente. Los comentarios. Mi Instagram del sábado al domingo al lunes subió 10 mil personas. No me quedé. Claro. ¿Qué hago? No estoy acostumbrada a estas cosas. Pero, como decimos los peruanos, qué palta. Qué palta. Y qué usuras fueron conmigo. Ahí tienen la respuesta, pues quizás Mónica tendría menos ataques. Es que no la ataquen, ella no tiene la culpa. Es verdad. Pero sí, claro. Sí. Yo también me he plantado en el programa a decir cosas que son mi punto de vista y sorris en la editorial. Y te la bancas. Y te la banco. Así es. Claro, porque caramba, no soy un títere. ¿Por qué eres tú la que pepea? Porque soy yo la que pepea. Así es. Así es. Hay que un poco ajustarse los cinturones, ¿no? Obvio. Y tener cara en concreto en la televisión. Soy empleada, pero no es clava. Es que sí, porque asustan un poco a veces la gente que está en los directivos, los gerentes. Te pueden asustar un poquito a veces, ¿no? Porque crees que, sabes que te sacan así. Pero no, pues. No, no, no.